Bueno, esto es un proyecto de Cáritas en el cual se ve la posibilidad de realizar inserción laboral de personas que están en riesgo de exclusión, en peligro de exclusión social, a través de todo el tema de la donación, de la recuperación de la ropa, del textil. Entonces, desde que las personas donan en un contenedor la ropa que en casa no van a utilizar, todo lo que tenga que ver con el textil, hay la recogida, el triaje y la selección en nuestras plantas de ropa y luego ya llega a nuestras tiendas, que es lo que podéis ver aquí. Y en todo este proceso, el 50% de la plantilla que tenemos nosotros en la empresa se dedica a mejorar sus capacidades para poder luego salir al mercado laboral. Las tiendas están abiertas a todas las personas y en ellas, sobre todo, además de la venta de nuestro producto, que como verás, al ser muy variado y muy versátil, cada vez tenemos más personas que se enamoran de este tipo de tiendas porque encuentran todo tipo de producto con precios muy, muy, muy asequibles. Entonces, también tenemos la parte de la entrega social que se hace en nuestras tiendas. Y entonces, aquí pueden las personas que antes, a lo mejor, estaban necesitadas de recursos de ropa y tenían que ir a las parroquias a través de los roperos, aquí hacemos una entrega muy humana de la ropa en la cual ellos pueden probarse, elegir, seleccionar para toda la familia la ropa que necesiten y llevarse realmente prendas que le van a dar muy buen provecho. Y esta entrega, nosotros, coordinados con las parroquias, la hacemos de forma gratuita. Gracias. 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 Gracias.